Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen por las diferentes redes sociales. El próximo domingo estaremos, domingo 29 de noviembre, comenzaremos el tiempo de Adviento. Y entonces este tiempo es un tiempo en el que nos preparamos durante cuatro semanas para celebrar uno de los grandes acontecimientos del cristianismo, que es la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos símbolos que se utilizan para este tiempo de Adviento. Hoy hablaremos de la Corona de Adviento. La Corona de Adviento se dice que tiene un origen pagano que utilizaban allá en Europa, una corona donde encendían las velas en invierno como un signo para pedirle al Dios Sol que volviera a dar su luz y su calor en ese tiempo de invierno. Los primeros misioneros aprovecharon este símbolo y dijeron, ah, pues por medio de ello vamos a evangelizar y vamos a encender una velita cada semana del tiempo de Adviento para pedir a Dios Padre que nos envíe a la luz que viene a iluminar a todos los pueblos, es decir, a Cristo nuestro Señor en la Navidad. La Corona de Adviento, pues tiene su forma circular, así como la figura geométrica que no tiene ni principio ni fin, así la Corona de Adviento tiene también ese sentido, representa a Dios que no tiene origen ni tendrá fin, es eterno. También significa la unidad de Dios y también su amor, por eso el círculo, el amor dinámico entre el amor de Dios y el amor al prójimo. También otro de los elementos de la Corona de Adviento son las ramas verdes, que significan o representan a Cristo vivo, a Cristo vivo. Las ramas verdes significan la vida y entonces eso nos recuerda que Cristo está vivo y que está en medio de nosotros, que ha venido a este mundo para darnos vida y tenerla en abundancia. También tiene cuatro velas de color, tres velas de color morado, una rosa y finalmente al centro una blanca. Las cuatro velas de color se encienden una cada domingo del tiempo de Adviento. El tercer domingo de Adviento se enciende la rosa. Las tres moradas, el color morado significa, en el tiempo de Adviento o de preparación significa, las penitencias, el espíritu de vigilia, el espíritu de sacrificio con el cual yo me preparo para la Navidad. En cambio, el color rosa significa el gozo, la alegría de esperar pronto la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos son algunos de los signos principales de la corona de Adviento que se sugiere, pues, bueno, tenerla en casa, en un lugar visible, para poderla encender cada domingo, hacer un rito con cada uno de los miembros de la familia. Hay algunos, este, ritos propios y donde se pueden distribuir. A ver, a ti te toca encender la velita, a ti te toca leer la lectura, a ti las preces, a ti te tocan los cantos y cada quien puede hacer alguna, o tener alguna comisión para este rito. Es decir, que la corona de Adviento sea un medio, un elemento para decirnos, todos tenemos que prepararnos a la venida del Señor. Finalmente, desearles a todos ustedes que tengamos una excelente preparación para celebrar una gozosa Navidad en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestros pueblos.